Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Windows 11 ya se ve en muchos lugares, pero seamos honestos, esa PC o laptop con 2 GB de RAM y un dual-core a 2 GHz o menos, apenas puede con el Windows 10, y seguro que para que fuera más rápido, buscaste en internet, o peor, fuiste con un técnico y te recomendó un Windows MiniOS. En este video, voy a hablar de por qué no es buena idea usar un MiniOS, cómo optimizar al máximo Windows y alternativas. Así que sin más que decir, empecemos. Para empezar, ¿qué son MiniOS? MiniOS es el nombre común que se les otorga a los sistemas operativos Windows, que han sido modificados, siendo recortados y posteriormente publicados, por un grupo extraoficial a Microsoft. No se debe confundir con los Windows desatendidos, que son sistemas operativos a los que Microsoft ya no les da soporte, como Windows 7 o Windows XP. Pero esto no significa que no existan versiones modificadas de estos sistemas desatendidos. Ahora bien, ¿qué tienen de malo estos sistemas? Lo que pasa es que Windows 10 no es de código abierto como los sistemas Linux o VCD. Pongamos un ejemplo. Microsoft es una empresa que vende automóviles. Windows 7, 8 y 10, etc. son distintos modelos, pero Microsoft no da información de cómo están hechos, ni cómo funciona su arquitectura. En cambio, Arch, Debian, Freve, CD, etc., son otras empresas que igual venden automóviles, pero estos ofrecen documentación de interés precisa de cómo está hecho. Entonces, si un proveedor te quiere ofrecer un auto que está modificado a partir de algo que no se sabe cómo funciona, este puede causar que falle y provoque un accidente. En cambio, si otro proveedor te ofrece algo modificado a partir de algo que sí se sabe cómo funciona, la posibilidad de error reducirá considerablemente. Entonces, como solo Microsoft tiene conocimiento de su código y seguimos la misma lógica, básicamente están modificando sus sistemas ciegas usando prueba y error. A diferencia de Microsoft, ellos no operan una gran cantidad de dispositivos, lo que en la práctica hace que muchas cosas fallen y el sistema apenas funcione. Otra cosa que puede pasar es que algún programa requiera de esos servicios innecesarios, entre comillas, que quitan y en ese momento tendremos errores. Otra cosa puede ser que los creadores, aprovechando la popularidad de estos mini OS, metan malware al sistema. Por ejemplo, puede ser que por comodidad uses el Chrome que viene instalado. Inicia sesión en varias páginas web y le digas a Chrome que guarde las contraseñas. Pero lo que no sabías es que ese Chrome en realidad es un Chromium con Spyware, que comparte tus contraseñas con una red aparte, y si ingresas a datos de una cuenta bancaria, estarás en problemas. Por esta última razón me atreviré a decir que un Windows desatendido es más seguro que uno de estos mini OS. Ambos no se pueden actualizar. A ambos posiblemente le falten cosas para que las aplicaciones modernas funcionen, pero el Windows desatendido siempre será igual, mientras que el mini OS puede tener cosas extra que no son agradables. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya vimos que no es recomendable usar un mini OS, pero tampoco nos vamos a quedar de manos cruzadas con esa PC vieja. Aquí podemos hacer dos cosas. La primera es usar Windows 8.1. Este es casi tan ligero como Windows 7, pero tiene soporte hasta 2023. En este sistema seguirás pudiendo ejecutar las aplicaciones de toda la vida de Windows, y no tendrás los problemas de lag de Windows 10. Si no te gusta su incómodo menú de aplicaciones, yo te recomiendo usar OpenShell, que es básicamente el menú de Windows 7 para Windows 8 y 10. Otra cosa que puedes hacer si tienes Windows es desactivar los efectos de escritorio. Esto se hace dando clic derecho en Equipo, Propiedades, aquí ven la basura de PC que está ejecutando el sistema, luego en Configuración avanzada del sistema, Opciones de rendimiento, dan clic en Obtener mejor rendimiento, y después en Personalizar, marcan estas tres opciones. Guardar vista previa de las ventanas puede ser opcional. Mostrar el contenido de la ventana mientras se arrastra, es para que no se vea feo cuando se ejecute esta acción, y usar sombras en las etiquetas del escritorio, es para que los nombres de dos iconos del escritorio no se mezclen con el fondo, y terminen siendo imposibles de leer. El método es un poco distinto entre Windows 10 y Windows 8.1, pero yo te muestro ambos. Otra opción ya yéndonos un poco a lo diferente, es usar una distribución Linux ligera. Una muy buena opción para principiantes es Peppermint 2. También hay más ligeras como Antics, Body o Lock OS, pero en la práctica no termina siendo una excelente opción para un novato. Volviendo a Peppermint 2, este sistema es bastante parecido a Windows. Se puede personalizar de una buena manera y es fácil de usar. Lo malo es que no está en Microsoft Office de toda la vida, pero sí está su versión online, que puede ser suficiente si lo que hace son documentos simples, y alternativas como LibreOffice y WPS Office. También puedes navegar por internet y hacer las típicas tareas que harías con tu computador. Otras opciones para novatos que también son ligeras, son Linux Mint XVC y Mate, Mañaro XVC, MX Linux y Zorin Lite. Conclusión. Los sistemas Windows Mini OS no son recomendados por el hecho de que son recortas ciegas, no se actualiza y puede tener puertas traseras. La recomendación es usar el Windows más ligero que aún tiene soporte, que es Windows 8.1 a día de hoy, y desactivar los efectos para que quede optimizado o usar un sistema Linux que sea ligero. Bueno, eso fue todo. No te olvides de dar like y suscribirte si no lo has hecho. Tampoco de seguirme en mi página de Facebook, ni de comentar si quieres que hable de un tema distinto. Eso fue todo. Adiós.